Muchos equipos están peleando por no descender y todo eso. Hace 10 días ganamos Barça y ahora mismo no hemos salido de la zona de descenso. Eso es un poco raro. Entonces significa que la liga es muy igualada y todos los equipos pueden ganar cualquiera. Sí, no me canso nunca de decir que la afición es nuestro jugador más en el campo. Nos ayuda siempre. Entonces aquí en nuestra casa hemos ganado muchos partidos. Es una pena porque no ganamos ahora contra Villarreal y será maravilloso ganar dos partidos seguidos como Barcelona y Villarreal. Pero nos toca ahora curar y el próximo partido contra el Cádiz aquí ganar. Sí, eso fue un poco extraño jugar mundial en la mitad de la temporada. Cómo decir eso. Pero estoy agradecido, voy a decir otra vez. Y en Almería aquí los jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente del club me ayudó mucho. Desde mi primer día cuando llegué aquí ahora no sé qué decir porque fue espectacular. Algo lo que yo soñaba que iba a jugar un mundial y he cumplido mis sueños. Es el primer día me sentí como en mi casa. No sé por qué he sentido así y ahora lo mismo. Ya pasó casi dos años. Me siento aquí como cuando un niño se nace en un sitio así. Me siento muy gusto aquí. Sí, eso es, eso es. En mi país ahora mismo no hace calor como aquí en invierno así y menos 10 grados por lo menos. Entonces me gusta mucho Almería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!